El pasado fin de semana se presentaron constantes trancones en la avenida Francisco Fernández de Contreras. El paso de tractomulas en horas pico a pesar de la solicitud enviada al Ministerio de Transporte y las largas filas en las estaciones de servicio provocadas por vehículos que suministran el combustible han ocasionado los trancones que no han tenido orden de tránsito. El tema de las restricciones en las vías nacionales y vías a través del Ministerio de Transporte han hecho algún horario de restricción los días lunes festivo. Este tema ya es un tema del Ministerio, nosotros hemos hablado con ellos la problemática que está generando el tránsito por la ciudad de Ocaña, el tema de accidentalidad. Se están buscando medidas a través del mismo gobierno nacional, a través del mismo Ministerio de Transporte para solucionar esta situación, pero ya es un tema del Ministerio en el cual nosotros no tenemos injerencia porque si nosotros queremos hacer restricción vial tenemos que establecer rutas alternas y en este momento en Ocaña no hay una perimetral que pueda generar esta situación. No obstante, es importante mantener de nuevo la solicitud para que en horas pico el paso de Tractomula se disminuya, evite trancones y accidentes en la vía, de igual manera evitar la congestión de vehículos que suministran la gasolina. ¿Por qué no hay orden? Las colas en algunas estaciones, lo cual no podemos impedirles a ellos que se estacionen. Hemos hablado con las estaciones para que no sean horarios pico la venta de algún combustible, estamos llegando a acuerdo con las empresas de las estaciones de servicio para subsanar esta situación que siempre se presenta a final de mes. ¿Por qué no se ven los agentes de tránsito en ese momento? Nosotros estuvimos con todo el grupo operativo, por ejemplo en el sector de la primavera teníamos cuatro agentes en el sector del campeonato de patinaje, teníamos en el sector del primero de mayo alrededor de seis agentes, o sea siempre hemos tenido todo el grupo operativo replegado, digámoslo así, en actividades que nos invita a la comunidad y que somos partícipes. Lo que indica la comunidad es que agentes de tránsito se les ha visto en la avenida Francisco Fernández de Contreras realizando comparendos a motocicletas, pero cuando se presentan trancones brillan por su ausencia.